Vamos a saludar en este momento a María Elena Muto, ella es pediatra y nos va a explicar qué es la pediculosis, cómo se contagia y por supuesto algo muy pero muy importante que es cómo podemos hacer el trabajo preventivo. ¿Qué tal María Elena? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Cecilia y Agustín te saludamos. Hola, sí, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la convocatoria para un tema tan cotidiano y que las familias tienen que trabajar y erradicar fundamentalmente en esos niños, ¿no es cierto? Seguro que sí. Bueno, primero que nada, ¿qué es la pediculosis o a qué llamamos pediculosis? Bueno, la pediculosis desde lo médico se llama, es una ectoparasitosis, que es un parásito. Que el más habitual es el que, digamos, está en el cuero cabelludo y que sabemos que no respeta barreras ni geográficas, culturales, económicas, sociales. O sea, es un padecimiento de toda la población y que está en incremento, ¿no es cierto? Bueno, tenemos la que es la del cuero cabelludo, como decimos, que es la más habitual, también la de la humana, que es la de la vestimenta, y la del pulis. Pero, ¿qué pasa? Hay tratamientos que son caseros, importantes, y que nos ayuda a erradicarlos. Uno de ellos, si querés comenzamos a hablar, Sí, claro. Con respecto a estos, es pasar el peine, el peine fino, cuando vuelven, por ejemplo, los niños de la escuela o de alguna actividad, como es natación, donde sabemos que en las piletas puede estar ese piojito durante 36 horas. Entonces, el peine fino, fundamentalmente el metálico, que es más duro y duradero, pasarlo para sacar al parásito y a los huevos, a las liembres. Así que eso es uno de los elementos importantes. Y después, están tanto las lociones, como las cremas de enjuague, con piretrina o permetrina, que permiten, se dejan durante 10 minutos, y permiten también, junto con el peine fino, por deslizamiento, hacer el tratamiento, no más de 10 minutos. Esos son, digamos, los cuidados que se pueden realizar en la casa fácilmente y, por supuesto, siempre después que vuelven, por ejemplo, de la escuela. María Elena, eso sería importante porque, además, acá, uno por ahí, no es de colgada, ¿no?, pero por ahí se relaja con lo que es la pediculosis en casa y cuando va uno a pasar el peine, cuando quizás el piojo ya está en la cabeza, ya hizo huevos o cuando por ahí vemos que los niños y las niñas o los adolescentes se rascan mucho, ¿no? Ahí, en realidad, ya no estamos haciendo el trabajo preventivo, sino lo que estamos haciendo es el trabajo de sacar, digamos, ¿no? O sea, que es importante que más allá... Claro, el tratamiento. El tratamiento, claro. Entonces, es importante que más allá de que si no vemos síntomas o no hay, lo mismo, siempre pasar el peine. Siempre pasar el peine es lo preventivo, tal cual como vos lo comentás. Ahora, ya si vemos alguno de las larvas, ¿no es cierto?, y eso pasarlo todos los días, por ejemplo, después del colegio, pasarlo es fundamental y ayudado con una crema de enjuague que favorece el deslizamiento, sería genial. Para el tratamiento, como vos decís, lo mismo primero, hacer eso y las lociones con permetrina, eso es fundamental. Recordar que a los chicos les pica el síntoma más importante. Los chicos o los adultos, ¿no? Obvio. Uno dice los niños porque se incrementa en época escolar, aunque no tiene una cuestión estacional, porque con calores el piojo resiste, entonces lo tenemos durante todo el año. Pero, digamos que el contagio es mayor en la época escolar. Y entonces, como decíamos, el síntoma principal es el plurito, que cuando es muy intenso, cuando son niños alérgicos, puede provocar lesiones en el cuero cabelludo, eso hay que tenerlo en cuenta, que va a necesitar un tratamiento más intensivo. También hay niños que, por diferentes situaciones, están con tratamiento inmunosupresor o que los inmunodeprime, y entonces aquí hay que combinar algunas cuestiones. Fundamentalmente, cuando la picazón, o sea, el plurito, es muy intenso, darle antihistamínicos es fundamental. Doctora, ¿hay algún tipo de farmacología que venga para prevención también? Y me refiero por ahí que hay diferencias, digamos, de lo que es grosor y la cantidad de cabello en cada niño y en cada niña, ¿no? Y ni hay que hablar si estamos pensando en un pelo que es más rizado y quizás hasta más complicado, ¿no?, de hacer este tratamiento de prevención. Sí, es verdad. Y con esto hay que hacer una aclaración que hay cabellos que son más atractivos para los piojos. Eso es una realidad. ¿Cómo sería eso? Sí, eso es una realidad. Eso sería, digamos, hay como una cuestión que cada uno tiene alguna predisposición. Al piojito, evidentemente, algún tipo de cabello le gusta más y es más proclive a que lo invada, ¿no? Pero con lo que vos decís, sí, es importante lo preventivo, fundamentalmente. Creo que en esto son los pilares fundamentales. Y yo quería hacer una acotación porque se está viendo y hacer como una alerta en cuanto a la periculosis, ¿no? Que se están utilizando las pipetas, ¿vieron las que se usan de uso veterinario? Sí. Antipulgas. Entonces, ¿qué se usan? Que no están recomendadas, están contraindicadas. Claro. Pero lo hemos escuchado y las familias vienen con esta cuestión, con esta duda o si se las indica. Y no, están contraindicadas, es solamente de uso veterinario, recordarlo. Y es muy tóxico porque está el grupo de los plaguicidas, ¿no es cierto? Para los seres humanos. Cuanto más en el grupo vulnerable, como son los niños, los más pequeños y las embarazadas. Así que tener en cuenta que esas pipetas están contraindicadas para el uso humano. Y que pueden provocar complicaciones, y es lo que le decimos a los papás que vienen con esa inquietud. Pueden provocar efectos agudos, como es el dolor abdominal, náuseas, vómitos, desorientación, que sería, digamos, lo agudo y lo que se puede combatir evitando la continuidad de la exposición. Pero también puede tener efectos, si se continúa, efectos a largo plazo con lesiones crónicas a nivel hepático, renal. Claro. Así que, por supuesto, está contraindicado. Bien, es importante, doctora, que por ejemplo, si ya estamos en un caso complejo o de mucha cantidad de pediculosis, que el día que se hace y se realiza el tratamiento, uno se tome ese tiempo de sacar todo, de pasarse mucho tiempo, porque ahí me parece que es donde no se frena el contagio, ¿no? O la cadena de contagio que también, bueno, sucede en las escuelas, ¿no? Porque uno puede estar pasando el peine, sacando y todo, pero si a mi compañero o a mi compañera de al lado no le han sacado, es como muy difícil frenar esa cadena. Sí, sí, lo que decís es así. Es interesante que la escuela ayude al grupo familiar poniendo esta cuestión de tal día, se trabaja, digamos, a nivel familiar, puede ser, ese día es para el tratamiento o la prevención de la pediculosis, así que de los piojitos. Así que, recomendar que haya un día, por ejemplo, por semana dedicado a eso sería fundamental, ¿eh? Por lo menos se disminuye, no sé si se rompe totalmente, pero se disminuye esta cadena de contagios. Excelente, doctora, le agradecemos por el tiempo, por estar aquí en la mañana del 4, dando estas recomendaciones tan importantes ya de cara, ¿no? A lo que es el regreso a las escuelas. Gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Y bueno, nos vemos pronto. Un cariño. Gracias. Gracias.